El tema creo que hoy, que tanto a ustedes, como a nosotros, como a los rionegrinos, nos genera la preocupación permanente, que es la prevención del delito y que es la seguridad. Hemos puesto en marcha, desde mediados del año pasado, el plan de seguridad y justicia con inclusión social, que genera un cambio en lo que es el paradigma de la seguridad. Es entender y asumir que el problema del delito o de la seguridad no es una cuestión únicamente de la policía y no es una cuestión únicamente de la represión. Seis ejes centrales abarcan el tema de la seguridad. El primer lugar es el gobierno de la seguridad por parte de la política. Esto significó la Secretaría de Seguridad en manos o en responsabilidad de un civil. Y esto significó la jefatura de la policía de la provincia de Río Negro por primera vez en 23 años de también de una persona civil. Esto significa que la política de seguridad es un compromiso asumido, pero es una responsabilidad de los poderes constituidos de la provincia. Y que no delegamos semejante responsabilidad en otras fuerzas de seguridad. La asumimos como propia y asumimos las responsabilidades. El otro eje de la política de seguridad es la participación activa de los municipios. En este marco vamos a elevar esta legislatura en los próximos días la creación del Consejo Provincial de Seguridad Pública con modificaciones a lo que existente anteriormente, destinado al diseño y asesoramiento en materia de políticas públicas de seguridad y de justicia. El otro aspecto es la política de participación comunitaria. Esto significará la incorporación a este programa de 680 adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal. En el programa denominado Programa de Integración Comunitaria, que tendrá una inversión en este año de 6.300.000 pesos y que será una política conjunta de la Secretaría de Seguridad con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Salud en lo que son adicciones. Vamos a trabajar en lo que es la formación ciudadana en seguridad y prevención del delito y la violencia con la instalación de cuatro escuelas de alcance regional, en Viedma, en Roca, en Chipoleti y en San Carlos Bariloche. Estamos llevando adelante un diagnóstico institucional inicial desde la Secretaría de Seguridad con talleros regionales, revisando el funcionamiento de nuestra policía, revisando la relación con el Poder Judicial y avanzando en lo que significa las mesas de participación comunitaria. Para nosotros, las mesas barriales de participación comunitaria es el lugar donde pretendemos dirimir todos aquellos problemas de convivencia a través no de la represión, sino a través de la inclusión. Vamos a tener a mitad de año 60 mapas vecinales en toda la provincia destinados a la prevención de la violencia y del delito, para pasar después a una herramienta fundamental que es el diagnóstico participativo y también para elaborar los planes locales de seguridad. Nosotros pensamos que la política de seguridad tiene un tronco provincial, una política provincial, pero también debe necesariamente tener adaptaciones locales, productos de las realidades que tenemos en cada una de las ciudades. Gracias. 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 Gracias.